Hablando del perro, por favor. En el televisor. Qué lindo la pasación con el perro en el mediodía. Qué lindo, qué alegría. Estuvo el perro, bueno, vamos, vamos, ritmo. Hay maníes en el piso, chicos. Porque estaba el perro en el mediodía. Sí, sí. En el mediodía estaba el perro. Pero acá estaba, lo vi ahí, ahí tirado. Estaba acostadito ahí. Ay, qué lindo. Claro, porque si vives estabas leyendo los títulos y los chicos estaban detrás tuyos. Haciéndolo el perro. No sé cómo hacen esas cosas. Qué cosa rara. Pues yo no lo vi al perro, ¿lo viste vos? Eh, no lo vi. No, 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 no. Y por supuesto no sé cómo se hace ese. No, yo tampoco. Demasiadas cosas raras. No, no. Yo tampoco lo vi. No, no, hay que empezar de cero, viste. Nosotros tendríamos que nacer ahora. En esta época, para ser más milenios. Cosas que están buenas, que se hacen como antes. Sí, ya poquita. Que están muy bien, están buenas. Bueno, aunque no lo puedan creer. Sí. Tenemos una hora cincuenta más para hablar de política y el profesor Ventura a partir de las ocho de la mañana se queda cerrado. No se habla, no habla. No, me voy. Salvo que quiera hablar del todo. No, tiene una columna de estética. No, no. Quizás se le olvido. Hola, Roxy. Hola, buen día, buen día. Muy de Argentina. Ay, muy de Argentina, estoy muy patriota. Me encanta, me encanta. Se vienen las elecciones, es un acto lindo democrático. El calorcito. Cada uno votará lo que quiera votar, pero bueno, se les pidió algo. Exactamente. Vamos, vamos a Argentina, alegrita. Bueno, fresquito, entre fresquito y temblado. Está el tiempo descuento en estos momentos en Escobar y en José C. Paz con 16, igual que Tigre, 15 en Pilar, igual que José C. Paz, 17 en Vicente López, Olivo San Isidro. Acá sus Oveca Martínez y San Fernando. La máxima para hoy. ¡28! ¡28! ¿Lluvias? No, escuchá. Muy bien, Riverito, que nos acompaña. No, lluvias no. Amenazante de a ratos, numerrones de a ratos, pero queda en eso. Mañana pasado. Mañana a la noche, el domingo zafa también, calorcito. Calorcito. O sea, un fin de semana primaveral. Sí, sí, sí. De 20 y pico. Sí, mañana a 29.30, así que mañana animaduramos la pileta. Vámoslo este. Vamos. Para ahí nos vamos, justamente. Que hace 17-7 en Capital, pero en Luján, 15. Igual que en Moreno y en Gerard Rodríguez, ese 14. Y tú, señor Castelar, Merlo, Morona, Edo. Pago a mis amigos. San Miguel del Palomar, Romo Mejía, Caseros. Y San Martín, 15 grados. Y el cielo que se mantiene parcialmente nublado. Y al sur, al sur. Vamos, vamos, claro que sí. Porque en San Vicente, en Guillermo Lobo, no, en Lobo, en Cañuelas, hay 14 grados y cielo parcialmente nublado. Mientras que Seiza, Espegacini, Tristán Suárez, Canin, Montegrande. Y por qué no, es el Jaüel y la Unión. Claro. Ahí nomás. Con 15 grados y cielo parcialmente nublado. Quilme Brasategui, Frenzo Aguarela Avellaneda, Ranelac, Berizo, Ensenada y Punta Lara, tienen cielo parcialmente nublado y 16 grados. Mientras que a Drogue. Bursaco. Bernica, Cleo, Mármolo, Ensenada y Punta 15 grados, cielo parcialmente nublado. Digo Temperay. Digo Barrio. Lomas de Zamora. Remedio de Cala. La Ballón. Turdera. Luis Guillón. Muy bien, Mese. Y la Luz, con 16 grados y cielo parcialmente nublado. La recorrida, María Bélez, la termino en La Plata y en... Ringgalac. Ah, 14 grados y cielo parcialmente nublado. Calor. Ahora el suéter más liviano de todos. Sí. La Camperita, la más liviana de todas. Para el... Yo me voy... La más liviana, la más... Yo me vine mangas cortas. Mangas cortas son directamente... Yo me vine mangas cortas. Bueno, pero un saquito livianito. Están limpiando. ¿Y qué te reí? ¿Te puedo preguntar qué te reí? Estaba tratando de... ¿Te reí de todo? ¿Qué pasó? Estaba tratando de ir a ponerme... Polvo. Pero si está perfecto. No voy a decir la... Porque ustedes... Está perfecta. No, porque tengo como una cosita acá de este lado. Por eso a mí me va a... ¿Qué tenés? Nada, no importa. Un ojo tenés de lado. Por favor. Pero estaba por agarrar la polvera. Y bueno, vos no podés ser todo. Yo calito la pava, vos agarras la polvera y... No se puede todo. Tres minutos pasan de las siete de la mañana. Acá estamos arrancando una nueva. Claro que sí. Buen día, amigos. A despertarse con una sonrisa, con actitud. Traten de pensar en el fin de semana. Porque ya empezamos el fin de semana ahora, ¿no? Sí. Hay que pensarlo de esa manera. Tú se laburás con otro espíritu, por lo menos, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Y están Helios acompañándonos. A ver, ¿hacés doble giro? No, no puedo. ¿Uno? No puedo, no. Uno sí, te sale, ¿o no? No. Sí, a ver. Bueno, atención. Bájate al app de tele.com.ar. Estés donde estés. En la Luna, en Júpiter. Donde sea, tenés que tener toda la información al instante. En nuestra página que nos podés ver por la tele. Nos podés escuchar. Y hay una señorita que te habla también al oído. Con actos multitudinarios. Mauricio Macri y Alberto Fernández cerraron sus campañas y empieza la veda elecciones 2019. La Vagna visita. La Vagna, sería. Recalculando. Con actos multitudinarios. No pronuncia, ¿eh? La Vagna, exactamente. Con actos multitudinarios. Este domingo me voy a comer una la Vagna. Con actos multitudinarios. Macri y Alberto Fernández cerraron sus campañas. Levanta, si querés. Empieza la veda. Para ver parte de lo que tenés en TN. Tenés los dos actos más importantes. Bueno, tenés el acto de María Eugenia Vidal. También la RETA, también la gente de la izquierda. Ahí lo tenemos a Del Caño. Lo tenemos a... Bueno, es el nuevo presidente de Bolivia, según el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Sí. Pero la OEA y la Comunidad Económica Europea dicen, no, pará, no te creemos. Entonces vayan a votar de nuevo. Un bolón que hay. Bueno, en un rato vamos a estar con Nelson Castro en vivo, que está trabajando en el lugar. Exactamente. Bueno, ¿qué va a pasar con el bendito billete verde? Siempre los argentinos hablando de la cotización. Ayer surgió. Sí, se acercan las elecciones. Sí. Y todo el miedo siempre se genera, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fantástico. Ay, qué linda la foto. Estoy resensibilizada. ¿Sensibilizada? Sí, me falta un florero con unas rosas y un teléfono, ¿entendés? Como para, hola, ¿qué tal?